¿Esto es una función? ¿No es un cumpleaños? ¡Ahhh! ¿Te equivocaste? Sí. Bueno, me voy. ¡No! ¡No me voy a ir! ¿Por qué no? ¿Por qué quiero estar acá? No tiene sonido el mago. El mago en el monofónico. ¿Se me escucha bien? ¡Sí! ¡Escuchame una cosa! Me interrumpió algo. ¿Y no me invitaste? ¿Por qué no me invitaste? Porque viene a los cumpleaños y a los partidos de verano. No viene a las funciones. ¡Mirá! ¡Manda gente que hay acá! ¡Vas a subir! ¡Obvio que voy a subir! ¡Mirá Susana cómo estás! ¡Bienvenida a la Argentina! ¿Quién es Claudia? ¡Ay! ¡Claudia me entra! ¡Ay! ¡Cuánta luz! ¡Cuánta luz! Y no sonido. A ver, pará. A ver, porque no tiene sonido. Me viene a interrumpir el cierre. No se puede ir y ahora me deja sola acá. Pará. ¿No sabe? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Claudia! ¡Ven aquí! ¡Aplausos gigantes! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bajando un poquito esta! ¡Se puede entrar! ¡Sí! ¡Subí! ¡Subí! ¡Mirate! ¡Andalo más! ¡Aquí lejame! ¡¿Qué está echando?! ¡Andamos! ¡Yo estoy acá! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¡Cuántas calas! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Señores y señores! ¡Parate ahí! ¿Cómo te llamabas? Saluda al público. ¡Ahí está! Levanta el brazo alto. Levantalo. ¡Oh! ¡Bajalo! ¡Bajalo! Levantalo otro. ¡Pu! ¡No! ¡Lo chiste! Escuchame una cosa. ¿Vos cómo te llamabas? ¿Qué tomas? ¡Ah! ¡Entendiste el chiste! ¡Bien! Escuchame una cosa. Levantan todas las manos así. Y hacen palmas. ¡Palmas! 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 ¡Bien! ¡Espalda! ¡Mira! ¡Para acá chicos! ¡Tienes esto acá! ¡Mirá! ¡Tienes esto así! ¿Qué son estas? ¿Qué es? Papel servillete esta. ¡Hasta nunca vieron esto! ¡Dale! ¡Escuchame la cosa! ¡No! ¡Eso lo ven siempre! ¡Lo que no vieron nunca! ¡Es esto! ¡Venga! ¡Soy malo! ¡Esto nuestra gente no tuvo que seren bigos! ¡No! 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 ¡Sea alegra mi юra! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Colcame la espalda! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Ay, bajó! ¡Colchame! ¡Un poquito más! ¡Un poco más!